Quizás las polémicas políticas sobre Eurovisión han ofuscado los reales méritos de la canción ganadora y de su artista Nemo Meckler, que es un artista que lleva realizando performance desde ya hace bastante años, que ha ganado hasta 5 Swiss Awards, que tiene un álbum publicado en 2022, y que he podido ver que desde el año 2015 lleva cantando con una mezcla de estilos y con un talento importante, tanto a nivel de performance, como a nivel de voz, como a nivel de composición. Tal vez, repito, el hecho de que nos hayamos fijado en todas esas cuestiones de distorsión del lenguaje haya restado méritos a este artista, y por esta razón quiero, de alguna manera, poner las cosas en su sitio, realizando un análisis psicológico de la canción que ha ganado Eurovisión, y decirte qué significa cada cosa que está en esa canción, que no deja de ser un himno para todas aquellas personas que se identifican en géneros no normativos, no binarios. Bien, pero que duda cabe de que esto de los géneros no binarios, Nemo Meckler, se ha apuntado recientemente desde que inició estar de moda, prácticamente el año pasado, que dice que descubrió pertenecer a un género no binario. Y entonces vamos a leer en este vídeo, entre líneas, lo que quiere significar la canción, cuál es el significado de esta canción, y analizaremos también su vídeo en algunos fotogramas, puesto que YouTube no nos permite ponerlo todo. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que Eurovisión es un gran festival de adoctrinamiento sobre valores y principios que están de moda. Se creó en su momento para transmitir la idea de una Europa unida, pero bueno, desde el momento hace unos años en que se convirtió en una herramienta en posesión del mundo WOC, básicamente no ha hecho otra cosa que colar toda una serie de principios más propios de la cultura y de la ideología WOC, de la que impregna toda la Agenda 2030. Pero al margen de todo esto y de toda la parte, digamos, de manipulación política sobre la que ya he realizado un vídeo, vamos a centrarnos en la canción, porque la canción realmente es una canción que tiene su mérito, es una canción desde el punto de vista musical que ofrece bastante más de lo que puede ofrecer Zorra, aunque yo soy psicólogo y en ese sentido la lectura que le voy a hacer para ti es una lectura psicológica más que una lectura estilística. Sí es cierto que he reconocido bastantes estilos, una mezcla, una fusión de estilos en la propuesta de Nemo, que bueno, sin inventar nada nuevo, bueno, consigue hacer una mezcla bastante resultona. En ese sentido, nos guste o no nos guste, apreciemos o no apreciemos determinados estilos de música. Yo, por ejemplo, prefiero las canciones de reggaetón. He estado siempre escuchando, hasta hace unos años, y tengo prácticamente 48, siempre música internacional indie, sobre todo la música inglesa indie. Pero bueno, desde que descubrí el reggaetón, me he convertido al reggaetón. Me parece bastante más divertido y menos pesado, desde el punto de vista intelectual, que la música indie, que en el fondo se ha convertido en una herramienta también de todo el mundo woke, de todo ese mundo que, en fin, trata de mandarle una serie de mensajes políticos a través de la música, ¿no? El reggaetón, desde luego, no tiene ninguna pretensión de ser nada ideológico, y por eso, a día de hoy, me gusta más que cualquier otro estilo musical, ¿no? Aún así, vamos a analizar la canción de Nemo. El vídeo, la primera parte del vídeo, me quedo en la parte, en el análisis, básicamente, del vídeo en sí, y la canción, me recuerda un poquito, por esos agudos, a Mika, ¿no? Mika, ¿recordarás? Mika, ese artista, creo que es británico, ¿no? Que cantó canciones tan famosas como Grace Kelly o Lollipop, ¿no? Un ritmo así, bastante alegre. Está él, que entra en un tren como si fuera una persona muy formalita, como un revisor de billetes. Aunque tan normalito no es, porque tiene las uñas pintadas y largas como si fuera una mujer. En una parte de la canción donde se escucha su respiración como ansiosa, como emocionada, y es curioso que quiera transmitir esa hipersensibilidad. Tiene unos agudos al estilo del área de la Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart. El tren prácticamente entra como en un estado extraño. La gente entra en pánico. Después él identifica una luz. Pasa después a otro vagón. El otro vagón es totalmente diferente. Es decir, que en el vagón anterior es como si hubiese encontrado la oscuridad, hubiese entrado en pánico. Y en este segundo vagón se encuentra vestido de otra manera, con un gorro que no sé, evoca casi a los Yamiroquai. Aunque Yamiroquai no utilizaba pelo, pero así, tenía siempre un gorrito así, con colores muy llamativos. La música cambia, se convierte casi en un drama en vez. Tiene incluso unos gestos a la Yamiroquai, estos. Yo creo que recuerdo esto, habérselo visto a Yamiroquai, este gesto. Y evoca también algún rapero blanco, tipo Eminem, aunque bueno, con tonos totalmente diferentes. Cambia después de vagón y vuelve a entrar en un vagón oscuro, donde tiene una gorra con orejas a una falda, una gorra con orejas a... También esto se le he visto. ¿Quién se le he visto? No eran los Red Hot Chili Peppers. Esta, ¿quién se le he visto? A otro artista que tenía una gorra parecida. Si se te ocurre quién, ¿qué artista has visto tú con esa gorra tipo de conejo? Ese vagón lo traspasa muy rápido y entra en otro vagón oscuro también, vestido con... En fin, una cosa de... no es pluma, tipo de pelo. Luego entra en otro vagón, acaba en un vagón donde es como si hubiera una fiesta, donde todos se lo pasan bien menos él. En ese vagón es como si no se encontrara en su sitio. La música de repente para y él dice que entre el 0 y el 1 ha encontrado su lugar. Y se siente. Es como si de repente encontraras, se encontrara tranquilo. Maneja un billete de tren que en el fondo es un espejo con el que él después le da la vuelta y se puede mirar a sí mismo. Eso tiene una trascendencia importante porque es como un reconocerse finalmente. De hecho, se le ve la imagen suya reflejada y de repente se ve como en un túnel, en un tren, como si fuera un túnel de telas, como una jaimas. Y él va corriendo con un tule y está solo. Han desaparecido todas las personas como si hubieran desaparecido referencias sociales y en ese mundo él está solo. Es como el rey de ese mundo, ¿no? Pero un mundo solitario. Pero su gestualidad es más armónica y se suente confortable en los gestos, en los movimientos, en ese lugar donde solo está él. Es como un lugar de soledad pero también a la vez un lugar donde se siente protegido. Donde se puede expresar tal como es y donde su cuerpo y sus gestos son unos gestos muy expansivos, como expandiéndose, como siendo él mismo, como de dentro hacia afuera. Es la parte de la canción donde hay más música bailable y los agudos son más limpios, más continuos. Ya no tenemos tanta ruptura de ritmo, es más melódico, más fluido. Y después volvemos a revisar con el estribillo de la canción como si él estuviera nuevamente recorriendo, haciendo, como repasando ese recorrido, pero no tan agobiado, con mucha seguridad, con un semblante serio, tranquilo. Serio en el sentido de sereno, más que serio, sereno, con la mirada enfocada. Ya no está perdido, ya no hay ansiedad en sus gestos, en sus movimientos. Se vuelven a ver todos los disfraces que ha tenido en ese caminar, pero él ya como si estuviera en su centro. Es como si en los distintos disfraces o atuendos sociales, los que se hubiese encontrado en pasado revisando desde ese punto en el que está de plenitud, fuera viendo que todas esas partes, todos esos disfraces, todos esos intentos, fueran un camino necesario que ha tenido que recorrer para llegar allá donde está. Y muy significativa la imagen final, donde él, después de haber hecho el recorrido por ese tren, se da la vuelta, la música para, ya no hay música, ya no hay personas, ha desaparecido todo. Es un tren normal, todo lo demás era una imaginación suya, eran todo como paranoias que había tenido en su mente que de repente se han despejado. Fantasmas que han desaparecido. Él se mira hacia atrás, él mira su recorrido hacia atrás con una cara muy serena, seguro de sí, como ya en su centro. Mira, una mirada muy brillante, una sonrisa como complacida, y él dice como, sí, y hace una pequeña sonrisa, como complacéndose de todo lo que ha pasado, como casi valorando aquello que ha tenido que vivir, ¿no? Como no despreciándolo, todo lo contrario, como contento, ¿no? Por cómo ha sido ese proceso. Y el texto tiene mucho que ver con todo lo que te acabo de comentar, ¿no? Dice, bienvenido al espectáculo. Que todos sepan, te voy a hacer directamente la traducción en español. He terminado de jugar el juego, romperé las cadenas. ¿A qué se refiere esto? Él percibe todo su trayecto, hay que considerar que esa persona, que esta canción cuenta, digamos, el pasaje, el proceso que él ha vivido hasta descodificarse como persona binaria y encontrarse como persona no binaria, ¿no? Romper el código, el código de 01, que es el código binario, hombre o mujer, y encontrar un lugar en otro lado, ¿no? Diferente, ¿no? Que no atiende a esa normatividad, a esa normalización, ¿no? He terminado de jugar el juego, romperé las cadenas, ¿no? Es decir, rompo la cadena del condicionamiento, ¿no? Puede ser un condicionamiento social. He terminado de jugar, entiendo yo que se refiere a todos esos disfraces que ha tenido que hacer pruebas y errores para darse cuenta, ¿no? Para tratar de encajar en un vagón, en otro del tren, ¿no? Más te vale abrocharte, serviré otra copa. ¿Cómo? Acompáñame en este viaje, ¿no? Porque para él ha sido como un viaje, por eso la simbología del tren. Esta es mi bohemia, así que bébetela, amigo. No sé si aquí se refiere a su vida bohemia, a todos los elementos, ¿no? O la bohemia como una bebida, como una poción, como algo al que quiere invitar al espectador a que se la tome, ¿no? O a que bébetela en el sentido de que compre su historia, también podría significar esa. Esta historia es mi verdad. Y eso es importante porque dice es mi verdad. Es decir, es como yo me autopercibo. Esa no es la verdad. Esa es mi verdad. Es mi propia forma de percibirme. Es la subjetividad. Y eso es importante porque con esta frase él está tratando de evitar imponer su verdad a otros, ¿eh? Fui al infierno y regresé. El infierno y regresé yo creo que se refiere mucho a posiblemente a ese proceso por el que él no se encontraba cómodo y lo pasó muy mal. Y ha sabido salir de ahí. Ha pasado como Dante cuando pasó por el infierno hasta llegar al paraíso, ¿no? Infierno, purgatorio, paraíso. Es como el camino del héroe, ¿no? Para encontrarme en el camino correcto. Es decir, he tenido que pasar por algo muy malo, por algo en el que lo he pasado mal, para finalmente encontrarme en un lugar adecuado, ¿no? Descifré el código. Es decir, me he dado cuenta de que existe un código como si hubiera visto el Matrix y he podido salir de ese Matrix, ¿no? Como a monitas solo le di algo de tiempo. No sé si aquí se refiere a monitas que son creo como unos moluscos que a lo mejor no tienen género, ¿no? No sé muy bien. O es porque son unos animales prehistóricos y quedaba bien la palabra, ¿no? Como decir, hay que darle tiempo a las cosas, ¿no? Y las cosas a veces duran mucho, duran como una eternidad desde la prehistoria, ¿no? No sé si se refiere a esto, a lo que puede durar este proceso o el hecho de que las monitas sean unos moluscos que no sean identificables en un sexo u otro, ¿no? Ahora encontré el paraíso. He pasado por el infierno, he vuelto y ahora estoy en el paraíso. Ahora estoy bien. Que se refiere un poquito a cuando está en ese vagón donde él se expande, ¿no? Está como en una jaima, está ahí el sonido, su voz es muy limpia, etc. Descifré el código, ¿vale? Otra vez, déjame contarte una historia sobre la vida, sobre lo bueno y lo malo, la dualidad. Mejor agárrate fuerte, prepárate a entender que a lo mejor todo es relativo. No es ni bueno ni malo. ¿Quién decide que está mal que está bien? ¿Quién decide que está mal que está bien? Ojo, ojo con asumir que existe algo bueno y algo malo. Al final, ¿quién lo decide? A lo mejor lo decide uno mismo, ¿no? Todo es equilibrio, todo es luz. Y esto quizás recuerda, puede aludir al taoísmo, ¿no? El taoísmo es como la síntesis de los opuestos, pero se basa en la existencia de los opuestos. Entonces sería un taoísmo mal interpretado, ¿no? El bien y el mal, hombre-mujer, ¿vale? Masculino-femenino y luego hay una trascendencia de todo en una solutez, ¿no? Pero desde el taoísmo se asume que existe esa dualidad. Y la trascendencia de la dualidad es el camino de la existencia humana, ¿no? Puede ser que se llegue a la luz. En ese sentido, esté tratando de reinterpretar filosofía taoísta, no lo sé. Seguimos leyendo. Tengo tanto en mi mente y he estado despierto toda la noche. Estoy tan emocionado, tan entusiasmado. Emocionade, entusiasmade, persona altamente sensible como parece ser él. Hay que encontrar que hay otra dualidad. El infierno y el paraíso, ¿no? Ahora estoy en el paraíso. Entonces, si estás ahora en el paraíso y dices que has pasado por el infierno, asumes que la dualidad existe. Ojo, cuidado, porque esto podría ser una incoherencia dentro de la canción. Vamos adelante. Y he estado despierto toda la noche. Estoy tan emocionado, tan entusiasmado. Es más grande que yo. Me estoy emocionando tanto... Me parece que se va a correr. Es más grande que yo. Me estoy emocionando tanto como... Déjame probar los bajos y altos. Aquí juega con todos los contrastes, ¿no? Déjame probar los altos y bajos. Déjame sentir ese miedo ardiente. Esta historia es mi verdad. Otra vez vuelve a la subjetividad de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es verdadero o no. Fui al infierno y regresé para encontrarme en el camino correcto. Ojo, porque si habla de un camino correcto, asume que la dualidad existe, porque está en lo correcto y lo equivocado. Entonces está el bien y el mal. Vuelve aquí a mostrar una cierta incoherencia. Decifré el código. Cero uno. Aquí tenemos nuevamente el estribillo. Decifré el código. En un lugar entre los cero y uno. Código binario. Representando hombre y mujer. Ahí es donde encontré mi reino. Trascendiendo esa dualidad, he encontrado mi reino. Mi corazón late como un... En algún lugar entre los cero y uno. Repite. Mi corazón late como un tambor. Fui al infierno y regresé para encontrarme en el camino correcto. Decifré el código. Como a monitas, nuevamente, descifré el código. Y así finaliza la canción. La canción es una trascendencia, es un himno a la trascendencia del género binario, del bien y del mal, a la relativización, a considerar que cada cual puede tener una verdad para sí. Puede tener un mundo para sí. Pero no deja de presentar una cierta incoherencia cuando dice que ahora sí que está en el camino correcto, sí que está en el paraíso. Porque si por un lado dices que hay que trascender lo dual, ¿cómo te vas a ubicar en lo correcto? Si lo correcto es precisamente la demostración de que la dualidad existe, que no se puede trascender, por lo menos en el mundo humano, esa dualidad. O eres una cosa o eres la contraria, ¿no? O puedes fluctuar pero en todo caso no puedes eliminar esa dualidad, ¿no? Creo que en ese aspecto muestra una cierta incoherencia al texto de la canción, pero que en el fondo encaja bastante con ese vídeo que hemos comentado antes, ¿no? Con ese proceso porque él ha pasado y que ahora se siente se siente pleno, ¿no? Siente esa plenitud. Pero esa plenitud que crees que está en lo correcto también es relativa, ¿no? Y en algún momento llegará algo que se opondrá a ese supuesto paraíso y se convertirá nuevamente en lo opuesto. La vida entre opuesto es lo que nos ha tocado vivir. Vivimos en un mundo binario. Todo es binario. Yo que he practicado el taoísmo, he practicado disciplinas orientales, me siento muy identificado en concebir el mundo desde la experiencia humana como un mundo binario y que todo lo que pueda considerarse una trascendencia desde lo humano a lo no binario, es decir, en términos absolutos, necesita necesariamente, valga la redundancia, trascender la experiencia humana. Es algo que a los humanos no nos he concedido acceder por lo menos en vida, por lo menos desde la condición humana. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero la verdad que el texto de la canción está bien. Creo que su propuesta la tiene bastante bien trabajada. Entre el texto y el vídeo hay una coherencia y a mí personalmente la canción estilísticamente me gusta. Incluso como encaja a los distintos estilos musicales, es la fusión que hace. Yo creo que da igual que haya ganado Eurovisión, posiblemente no hubiera conocido esta canción si no hubiera ganado Eurovisión, pero yo quisiera olvidarme del efecto halo de Eurovisión que puede llevarnos a malinterpretar o despreciar posiblemente esa canción. De acuerdo con el hecho de que a lo mejor no estemos tan a favor de cómo funciona Eurovisión, pero creo que la canción merece de verdad y el artista tiene un talento que, bueno, ojalá sea capaz de seguir produciendo piezas y a ver, tenemos curiosidad, tendré curiosidad de ver qué más trabajo se habrá hecho. Bueno, pero ahora a ti dejo la palabra. ¿Qué te parece este análisis? ¿Habías reconocido todos estos elementos? ¿Crees que es bueno que analice canciones? Por ejemplo, nunca lo había hecho. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando la psicología, a veces para cuestiones como esta, ¿no? Analizar canciones, ir un poquito más allá de lo que son las apariencias y de lo que la manipulación política puede llevarnos a tergiversar y a veces despreciar por nuestros prejuicios en lugar de ponerle la atención que se merecen las cosas y extraer a lo mejor, valorarlas y extraer algo positivo de ellas. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.